Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sobi. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes cómo voy a estar preparando substrato para macetas y también para bancales. Les voy a estar mostrando todo el proceso completo de cómo hago yo para procesar, para preparar esa materia orgánica que tanto necesitamos para nuestras macetas. Porque cuando uno tiene macetas, cuando uno tiene cualquier tipo de cultivo en maceta y si la maceta no tiene los nutrientes que necesita, las plantas no se van a desarrollar muy bien. Hay un dicho que dice, uno no está abonando la planta, uno está abonando el suelo. Si el suelo tiene todos los nutrientes, las plantas van a obtener todos esos nutrientes que necesitan, pero si el suelo está degradado no nos va a servir para nada. Para hacer este substrato del día de hoy, amigos, vamos a estar utilizando gallinaza. Esta gallinaza nosotros ya la procesamos. Yo les hice un video hace unas semanas atrás. Compramos 15 costales hace meses atrás. No venía procesada. La tuvimos que procesar. Ya está bien procesada. Miren, ahorita está un poquito húmeda. No pasa nada que esté húmeda. Pero miren cómo está ya la gallinaza. Esta ya tiene muy buena textura. No tiene olor, no tiene nada. Ya la podríamos usar. Pero ahorita como tengo demasiada gallinaza y tengo demasiado, pues en este caso tengo demasiada brosa. Acá en nuestro huerto en casa, amigos, nosotros tenemos demasiados árboles. Tenemos pinos y tenemos también palo negro que bota mucha brosa y eso es lo que nosotros usamos. Entonces de vez en cuando vengo y comienzo a recolectar toda esta materia orgánica. Y lo que hago es venir y hago una mezcla de gallinaza ya procesada con esta brosa. Y a la hora que nosotros venimos y echamos esta materia orgánica a macetas, tiene una muy buena textura. Y aparte que tiene buena textura, tiene muchos nutrientes y aparte los nutrientes retiene agua pero no se encharca. Y eso es lo que queremos. Miren lo que les estaba diciendo de la brosa. Miren cuánta brosa hay acá. Y toda esta brosa son de estos árboles de que una vez por año botan todas las hojas porque entramos en sequía. Ahorita estamos entrando en el verano, ni siquiera hemos comenzado el verano. Y es normal que estos árboles boten las hojas. O sea que aquí lo que estamos haciendo es pues solo copiando la naturaleza. Lo que a mí me gusta hacer es venir. Primera me gusta la brosa. No echarla completa. Miren así es como viene la brosa. Entonces lo que a mí me gusta hacer con la brosa, aunque si lleva pino no pasa nada. El pino cuesta mucho que se descomponga. Miren a mí me gusta destripar bien la brosa y eso es lo que le echo al substrato. Voy a destripar un poco de brosa y ya les muestro cómo hago la mezcla. Me llevó alrededor de tres minutos en destripar toda esta brosa como está bien seca. Miren amigos con guantes es más rápido porque no lastima mucho pero miren no tenemos que hacerla muy fina. No tenemos que dejarla así. Medio de celo entre más quebrada está es mucho mejor pero si queremos dejar las pedazos grandes no pasa nada. Ya que ya tengo esta mezcla amigos voy a venir ahorita y voy a solo que por el sol. Me voy a cambiar. Lo que voy a hacer en este momento voy a asegurarme que no haya nada de bodoques de substrato así como este. Miren esto es lo que no queremos o si no pues no nos va a servir en la mezcla. Cuando ya haya cuando ya haya así deshecho toda esta materia orgánica que esté floja floja ya le voy a echar bien la viruta y ya vamos a comenzar a revolver. Ya desboroné todos los terrones que habían de gallinaza miren amigos y también ya eché toda la brosa del lado de arriba y así es como se ve la mezcla. Lo único que voy a hacer ahorita es revolverla bien y luego les voy a estar mostrando el producto final. Es muy fácil hacer este substrato amigos porque se dan cuenta solo necesitamos dos ingredientes necesitamos la gallinaza y necesitamos la brosa. Por supuesto la gallinaza tiene que estar ya procesada no podemos usar gallinaza así que esté todavía descomponiéndose o si no vamos a tener que utilizar mucha más brosa entonces solo para que quede claro eso. Ahorita se van a dar cuenta lo voy a revolver y ya se van a dar cuenta qué bonita queda esta mezcla. Terminé de hacer la mezcla amigos y no es por creerme pero me quedó muy bonita esta mezcla miren quedó bien bien revuelta se ve está que tiene muchos nutrientes miren cómo está esta mezcla muy buena miren y por eso les decía que no necesitamos agua porque la gallinaza ya viene mojada como se ha estado descomponiendo y así es como debería estar la gallinaza. Esta materia orgánica ahorita si quisiéramos la pudiéramos usar podemos ponerla en un bancal y comenzar a sembrar semillas pero a mí no me gusta hacer eso lo que a mí me gusta hacer es me gusta en primera me gusta echar en costales dependiendo si no tengo macetas me gusta echarla en costales y luego que la echo en costales la dejo ahí una semana dos semanas que se siga descomponiendo más porque acuérdense que la materia orgánica siempre se va a seguir descomponiendo y ya cuando la necesito en una maceta pues ya la pongo o si no agarro botes como estos miren tengo un bote acá lo que hago acá es sólo echarle una capa de brosa de 10 centímetros del lado de abajo y luego ya le echo este substrato y poco a poco esta materia orgánica se va descomponiendo y aporta más nutrientes y esta maceta cuando la necesito pues sólo la vengo a agarrar sólo lo que básicamente lo que estoy haciendo acá es preparándome voy a llenar los costales voy a llenar los botes y les voy a mostrar una mezcla que ya tengo más avanzada ya terminé de hacer toda la mezcla del día de hoy amigos y en total hice tres botes son los que había llenado hace ratos y terminé haciendo cinco costales amigos se dan cuenta cuánta materia orgánica o cuánto substrato tenemos para nuestras macetas o para nuestros bancales la mayoría de estos costales los vamos a estar usando en uno de los bancales jugo cultures ese bancal ya es hora de venir refrescarlo y sembrar algo nuevo entonces eso lo vamos a estar usando en otro vídeo se los puedo mostrar pero ya tenemos toda esta buena materia orgánica para nuestros bancales y estas macetas pues vamos a dejarlas acá y vamos a vamos a ver cuando tengamos algo para sembrar en estas macetas lo vamos a poner pero por el momento no lo necesitamos sólo nos estamos preparando para el futuro cuando uno tiene un huerto en casa no es sólo en el presente uno tiene que ver hacia el futuro porque cuando uno viene y siembra una semilla esa semilla no se va a tardar una semana en crecer y darnos frutos de esas semillas se puede tardar meses semanas hasta años verdad entonces ahorita voy a venir y los voy a ir a mostrar el costal que ya tengo ahí arriba ya más adelantado ya estoy acá del lado de arriba donde tengo los bancales y en este momento pues les voy a estar mostrando el costal que les decía que ya está más adelantado este tiene alrededor de 10 días que lo preparamos miren cómo se ve no tiene olor no está caliente está húmedo y eso que no lo hemos estado regando miren miren cómo se va deshaciendo toda la brosa poco a poco se va deshaciendo y se va convirtiendo en materia orgánica o sea se va convirtiendo en carbono vean y aquí lo que yo hago por ejemplo miren acá tengo una maceta acá tengo un almacido de jacaranda que les estoy haciendo un vídeo completo pero sólo para el ejemplo de este vídeo miren siempre le como tiene agujeros muy grandes me gusta echar un poquito de brosa para que o tierra para que no se siga de largo la el sustrato que vamos a echar mil entonces aquí sólo venimos miren las raíces lo vamos a poner acá y aquí con mucho cuidado lo vamos a poner bien bien con dos manos es más fácil hacer esto pero como lo estoy haciendo el vídeo no puedo con las dos manos pero mira ya trasplantamos está el masivo de jacaranda y aquí éste va a tener todo lo que necesita para que se siga desarrollando y cuando ya saque suficiente raíz y tengamos que cambiarlo en maceta pues ya sólo lo hacemos y usamos el mismo substrato para la otra maceta es a lo que voy amigos uno cuando uno tiene que cuando uno tiene un huerto en casa tiene que estar preparado para todo lo que venga y tiene que estar listo por ejemplo miren acá este bancal está limpio tiene mucha materia orgánica que diga porque aquí ya sembramos trasplantamos unas unos almacigos de girasol y sembramos unas semillas de girasol vean una mata de chile jalapeño y ahí está este bancal en este bancal no tenemos que echar nada de materia orgánica porque apenas sembramos unas semillas de lechuga y unas matas de chile pero de aquí miren la mitad de este bancal de aquí para allá cuando saquemos estas zanahorias ya dentro de unos días vean están las zanahorias cuando ya las saquemos este bancal va a necesitar substrato va a necesitar que lo refresquemos y que vamos a hacer que substrato vamos a usar el que ya tenemos pues listo que ya tenemos preparado y la ventaja de preparar los semanas o días antes es de que se descompone más rápido ya cuando lo echamos acá pues ya tiene más nutrientes espero que sí me dé a entender el bancal que les decía que queremos que voy a estar refrescando dentro de unos días es este bancal vea este bancal es jugo culture pero ya todo lo que habíamos sembrado acá ya se marchito habíamos sembrado acá eran no me olvides y también habíamos sembrado ejotes ejotes y nos dio mucho vea hasta dejamos unos cuantos acá para ver si daban semillas y nos damos cuenta que el bancal miren está todo deshidratado ya no tiene mucha materia orgánica entonces ahorita a la hora de venir y trae toda esa materia orgánica y la echamos acá este bancal pues ya está al 100 de nuevo amigos yo me voy a estar despidiendo a ustedes muchas gracias por haberme acompañado si llegaron hasta acá o si miraron este vídeo todo lo que yo les enseño son cosas de que yo pongo en práctica yo yo solo yo no hago vídeo solo porque se los quiero hacer todo lo hago acá por por una razón y la razón es de que yo quiero que me produzcan comida amigos cuídense dios los bendiga nos platicamos hasta la próxima bye